Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi Viernes Musical, donde tengo el honor y el placer de presentarles a dos talentosos músicos venezolanos, formados en la Orquesta Sinfónica Juvenil de Venezuela, como lo son Paul Ochoa Cuatrista y Salvador Hernández Yorinista. Ellos estarán interpretando al Gavilanto Cullano del Maestro Pablo Canela. Recuerda también unirte a mi canal de YouTube, El Velascozo, y si estás suscrito, muchísimas gracias. Y sin más preámbulos, disfrútenlo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!